Ay bendito, se acabó la zafra y otra vez, es tiempo muerto mi hermano Yo no soy de los que piensan que ser rico es importante, nunca le he robado a nadie ni lo haré, que Dios me guarde Pero se acabó la zafra, otra vez no hay más trabajo, el patrón se fue muy lejos y dejó al hambre encargado De supervisarlo todo, de ordenar y hacer los pagos, mientras dura el tiempo muerto Sobre surcos desolados Ahora sí está claro que hay arriba, ahora sí está claro que hay abajo Ahora sí está muy bien porque se come y se deja de comer Ahora sí está claro que hay arriba, ahora sí está claro que hay abajo Ahora sí está muy bien porque se come y se deja de comer Yo no soy de los que piensan que la cula es saludable Yo como poco y bebo poco, no niego un bocado a nadie Pero se acabó la zafra, otra vez no hay más trabajo El patrón se fue muy lejos y dejó al hambre encargado De supervisarlo todo, de ordenar y hacer los pagos Mientras dura el tiempo muerto, sobre surcos desolados Ahora sí está claro que allá arriba, ahora sí está claro que allá vamos Ahora sí está claro que allá arriba, ahora sí está claro que allá vamos La noche es total, allá en la central Un perro guardián se tragó la luna Y mi malestar cobra la extensión De todo el dolor de este pueblo mío Ahora sí está claro que hay arriba Ahora sí está claro que hay abajo Ahora se durmió porque se come y se deja de comer Ahora sí está claro que hay arriba Ahora sí está claro que hay abajo Ahora se durmió porque se come y se deja de comer Ahora sí está claro que hay arriba Ahora sí está claro que hay abajo Ahora sí está claro que hay abajo Ahora sí está claro que hay arriba Ahora sí está claro que hay abajo 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 Pero es que ayer la central La cosa se ha puesto mala Y no sabemos qué hacer La noche tan negra como ninguna Si hasta el perro del hambre se comió la luna Yo te juro que nunca le he robado a nadie Pero mis negros tienen que comer En nombre de la ley Se deja de cumplir En nombre de la ley